¡Hola! ¿Qué onda, hijas? Este domingo 13 de septiembre, su programa Vamos a Bailar se traslada al municipio de Junucmá, allá en la terraza de San Paul. Vamos a estar los Méndez tocando y bailando nuestros éxitos. Además, empezaremos con el concurso Buscando a la princesa del baile de Jabón Princesa. ¡No te lo pierdas! ¡El Ayuntamiento de Junucmá invita! ¡Vamos, acompáñanos! ¡Muchachas!